Mi siguiente invitado es el ingeniero Luis Ernesto Díaz, el exgerente ejecutivo de Banca Agropecuaria del Banco Nacional de Panamá. Ingeniero, buenos días y un plan ambicioso por parte del banco hacia el sector primario. Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Buenos días y buenos días en enero, Blandón. Definitivamente la administración del banco ha tomado riendas en el poder efectuar cambios drásticos, como mencionas tú, planes diferentes en cuanto al fortalecimiento del sector agropecuario. Y nos referimos a aspectos muy puntuales. Si bien es cierto, vimos que inició una pandemia y el sector agropecuario se fortaleció más, se reinventó directamente y esto fue ocasionado nada más y exclusivamente por los propios productores con el apoyo de la parte del Estado. Yo creo que dentro de la pandemia se pudo claramente identificar que el sector agropecuario tiene un papel importante y para el Banco Nacional esto también es así. Nosotros contamos con la cartera más grande del sistema, 628 millones de dólares, que se representa aproximadamente el 33% de los financiamientos al sector agropecuario. Entonces, ¿qué vamos a hacer para fortalecer el sector agropecuario? Hemos buscado rubros específicos, por ejemplo, o ayudar con siembras que vayan con mayor tecnología a las que ya tenemos para aumentar de 100 quintales hasta posiblemente 160 quintales con nuestros productores de arroz, de manera que seamos más eficientes. ¿En qué consiste esto? Podemos entonces meter equipos que sean necesarios para labores bajo cero labranza que nos va a aumentar aproximadamente un 40% más la eficiencia y también sistemas de riego que nos pueden aumentar un 20 o un 25% más también la eficiencia dentro del cultivo. Esto entonces hará que nuestros productores puedan pasar en un solo ciclo productivo de 100 quintales hasta 160 o hasta 180 quintales. Esto nos va a poner a que en corto periodo de tiempo nosotros podamos ser autosuficientes en el rubro arroz, como hace muchísimos años atrás lo tuvimos. ¿Cuáles son dentro de todo el sector agropecuario los rubros que tienen una ventaja comparativa y competitiva y que valdría la pena en muchos casos incluso cambiar de rubro porque son a los que vamos a apostar en estos años? Correcto, muy buena la pregunta. Rubro arroz definitivamente es lo que más consume el panameño. Los tres rubros de carne son importantes porque los tres somos autosuficientes y hay que mantenerse, seguir manteniendo la autosuficiencia. Nos referimos al bovino, porcino y avícola. Dentro de cada uno de ellos las especialidades, me refiero en el bovino, la parte de leche. En la parte de leche hay mucho donde nosotros podemos crecer y ahí vamos con unos paquetes también de fortalecimiento al sector lechero para poder que el propio productor de leche produzca más eficientemente, con mayores rendimientos y por consiguiente con costos de producción más bajos. Otros rubros, todo lo que se produzca en tierra salta, llámese papa, cebolla, hortalizas varias, tomate, ajíes, pimentones, todas estas cosas también las vemos como una tremenda oportunidad para no solamente llegar a ser autosuficientes, sino que en su momento poder ser competitivos también y por qué no empezar entonces a exportar estos rubros que traen mucha más divisa para el país. Entonces, enfocados hacia eso, nos estamos metiendo en invernaderos para los productores. Esto significa eficiencia, porque el productor que tiene invernaderos produce hasta dos, dos veces y medio más libras por metro cuadrado que el que no lo está haciendo. Bueno, tenemos un estado, realmente muchos productores quebrados, es decir, ¿cómo alguien con esas deudas que ha dejado este relajo que hubo en los últimos años de importaciones desmedidas, de caídas horribles de precios, puede llegar al banco a hacer ese gran refinanciamiento y encima aplicar para entrar en esas inversiones? Bueno, la parte de los refinanciamientos que nosotros estamos haciendo, eso, Fernando, se hace cliente por cliente. Es muy importante que eso quede muy claro, porque yo no puedo traerme una deuda de una persona que tenga en otro banco, algún tipo de situación adversa en su referencia, porque sería una mala práctica bancaria, mala práctica bancaria en el sentido de que ese crédito, traérmelo para acá, me lo traigo con una clasificación adversa y eso entonces me causa automáticamente una reserva en las utilidades de la institución y eso no es una práctica sana. Entonces, nosotros instamos a que cada banco atienda a sus clientes y les dé el momento oportuno para que les dé los refinanciamientos, reestructuraciones, al igual que lo hemos hecho en el Banco Nacional. Nosotros estamos haciendo, los pocos clientes que tenemos bajo esta situación, los estamos ayudando, dándoles mayores extensiones de plazo. Si requieren algo de capital, se les da algo de capital. La idea es que cojan, como decimos verdad, oxígeno financiero para poder ellos entonces sufrir sus propias necesidades. ¿Esto, por ejemplo, cooperativas son susceptibles de conseguir este financiamiento? Sí, perfectamente. Las cooperativas y las asociaciones agropecuarias, la ley IFESI, que es la que marca el sector agropecuario, están contemplados dentro de la misma. Inclusive, acuérdense que el sector agropecuario se maneja con una tasa de descuento del 4%. O sea, cada banco tiene su tasa de referencia. En caso de bancos nacionales, el 6% menos el 4% de tasa de descuento, el cliente solamente paga el 2%. Pero en este año, el año pasado, el 9 de octubre, con la modificación última que se hizo a la ley del FESI, se introduce hacia esta el sector agroindustrial. ¿Qué quiere decir eso? Transformación de productos industriales, pero comprándole la producción al productor panameño. Entonces, de ahí la importancia, entonces, de que el fortalecimiento en la parte agroindustrial también va a ser beneficiado para agroindustrias y, como ya mencioné, tanto asociaciones como cooperativas pueden entrar en esto. Bueno, lo importante es, ahí la voluntad. Están los recursos y yo creo que es una oportunidad para marcar un punto de inflexión en la historia, en la triste historia del sector agropecuario de los últimos años. Así es. Así. Yo siempre recalco el hecho, Fernando, de que nuestro productor, y lo felicito a todos los productores que durante esta pandemia siguieron trabajando, tomaron, ¿verdad?, el bastión de ir por delante en seguir produciendo, porque eso ha garantizado la comida al panameño. Y un país que tiene la comida asegurada, ¿verdad?, hay un país que va a tener entonces paz. Entonces, esto es importante dentro del rol de cualquier gobierno. Y yo creo que fue atinado que el sector agropecuario tuviera esa gran oportunidad, porque hoy en día se valora mucho más de lo que anteriormente se veía. Así es. Luis Ernesto Díaz, ingeniero, CEO de Banca Agropecuaria del Banco Nacional de Panamá. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Así es. Y sobre todo, pues, el mensaje a los productores, pues, que es aprovechar esta nueva etapa en el sector agropecuario. Nos mantenemos.